Primer Cuento El Cántaro de Leche Había una vez una lechera, que caminaba hacia el mercado, en el que deseaba vender la leche que portaba en su jarro. La resplandeciente mañana y el dulce cantar de las aves hacían soñar a nuestra pobre chica, quien mientras avanzaba con paso ligero, iba pensando en estas fantasías. Con el dinero que me dé la venta de la leche compraré un cesto de huevos, con el que criar más de 100 pollos, que venderé en el verano con grandes ganancias. Voy a ganar tanto, pensaba, que compraré un cerdito, que alimentaré con dedicación y cuando esté muy relleno lo venderé en el mercado a un alto precio. Con las ganancias compraré una vaca y un ternero, con los que tendré grandes beneficios y que me alegrarán todos los días. Era tanta la alegría de la joven, producida por sus pensamientos, que incluso saltaba de contenta mientras llevaba la leche. En tal descuido tropezó, vertiendo toda la leche que llevaba en la tierra del camino. Así se despedía la lechera del cesto, los huevos, los pollos, del cerdo, de la vaca y del ternero. Pues sus ilusiones habían caído al suelo siguiendo el camino de la leche que llevaba. Las fábulas de Esopo son narraciones que en pocas líneas, transmiten un mensaje profundo. Ese es el encanto de sus cuentos. Son textos de fácil y rápida lectura, que con sólo unas palabras nos dejan una enseñanza para reflexionar. Moraleja de la lechera de Esopo El refrán popular dice que más vale pájaro en mano que cinto volando, y ese es el mensaje principal que podemos extraer de esta lectura. Nos muestra la importancia de vivir el momento, de valorar lo que tenemos y no andar creando ilusiones irrealizables. La moraleja más importante que podemos sacar es la importancia de tener los pies sobre la tierra, ser conscientes de la hora, y evitar la ansiedad de imaginar constantemente lo que podría pasar en el futuro. Al fin y al cabo, lo único cierto que tienes es el presente y todo lo demás, está en el campo de las fantasías. A la lechera se le quebró su cántaro y con él, se esfumaron sus sueños. Si aplicas esta reflexión a tu vida, ¿qué sería lo que ese cántaro simbolizaría? ¿Cómo te afectaría si se rompiera? Has notado, que las personas envidiosas no te dejan vivir en paz. Parecen más preocupados de tu porvenir que por el estado de su propia vida. La siguiente fábula tiene mucho que ver con este tema. Había una vez dos amigos, que vivían en la parte más rica de la antigua Roma. Uno de ellos era muy avaro y guardaba todo su dinero en una caja fuerte. El otro era muy envidioso, y siempre quería tener más que su amigo. Un día de fiesta, los dos juntos fueron al templo de Júpiter. Cerca del altar vieron una estatua de oro, que tenía una inscripción que decía, Pedidme lo que queráis, y os lo concederé, pero con una condición. Vuestro prójimo tendrá el doble de lo que pidáis. El avaro apurado por el deseo de riquezas quiso pedir primero. El envidioso se lo permitió, porque de todas formas quería pedir más que su compañero. Entonces el avaro realizó su plegaria, una habitación llena de oro. Una estruendosa voz que retumbó en las paredes, confirmó que su deseo había sido cumplido. Por lo que el avaro salió corriendo a verla. Quedó entonces sólo el envidioso, al que le informaron que había recibido dos habitaciones de oro, por el deseo de su compañero. Sólo en ese momento entendió el funcionamiento de los deseos. Como todo envidioso no podía disfrutar de sus propios bienes, sólo desear los ajenos. Entonces creció una maligna intención dentro suyo, que su compañero tampoco pueda disfrutar su riqueza. Entonces, se acercó a la estatua de oro y dijo. Oh, gran Júpiter, te pido que me quites un ojo. En cuanto dijo estas palabras, sintió un dolor agudo en su cara, y se dio cuenta de que había perdido la vista de un ojo. Mientras tanto el avaro llegaba a su casa, encontrando al final del pasillo una puerta bellamente adornada, que no estaba cuando salió. Al abrirla, el destello dorado de su brillante tesoro lo cegó, y nunca más fue capaz de apreciar su oro, pues sus ojos estaban dañados para siempre. Una moraleja sencilla sería, no te rodees de envidiosos, o también, cuidado con los amigos envidiosos. Sin embargo, la ansiedad del personaje avaro de la historia, causó que no pueda prevenir el peligro que representaban los deseos. Por lo que estoy seguro que tú mismo puedes pensar en una mejor moraleja, así que te pido que la escribas en los comentarios. Androgeo, era hijo de Minos, rey semi-legendario de Creta, y Pacify. Reconocido como un atleta sobresaliente en todas las disciplinas, viajó a Atenas para participar en los Juegos de las Pan Ateneas. En dichas competiciones se desempeñó hábilmente, y venció a todos sus competidores, enfureciendo a los participantes locales. Envidioso Egeo, rey de Atenas, le invitó a completar una última prueba, matar al toro de Maratón, un monstruoso animal de origen mítico que causaba estragos por donde quiera que pisaba. A pesar de la fuerza del joven Androgeo, aquella tarea estaba por encima de las capacidades humanas, y finalmente sucumbió. El rey Minos, recibió la noticia en medio de un sacrificio en la isla de Paros. Sin interrumpir el rito, dio muestras de su gran dolor quitándose la corona, y detuvo a los flautistas. Terminada la fiesta, reunió a la flota, y se dirigió agresivamente hacia Atenas, conquistando a su paso, con poder, entre traiciones y favor divino. El destino asintió a su venganza contra los atenienses. Hambre y plaga se apoderaron de la ciudad. Los atenienses, turbados por este mal, entre sacrificios inútiles y sangre derramada en vano, consultaron al oráculo. Este respondió que para que cesase la plaga deberían atender a las exigencias de Minos, a quien se le había obrado una injusticia. El rey de Creta, exigió entonces un tributo anual de siete jóvenes varones y siete doncellas, que servían de alimento para el grotesco hijo de Pacífae. El Minotauro, un ser abominable con cuerpo de hombre y cabeza de toro. En esta penosa situación, Teseo, heredero al trono de Atenas, favorecido por los hados y experimentado en muchas pruebas a pesar de su corta edad, se ofrece como voluntario ante su padre, para acompañar a las víctimas y tener la oportunidad de enfrentarse a la bestia. Las naves en las que viajaban las personas ofrendadas llevaban velas negras como señal de luto, pero el rey pidió a Teseo que, si regresaba vencedor, no olvidase cambiarlas por velas blancas, para que supiera, aún antes de tocar el puerto, que estaba vivo. Teseo se lo prometió. Durante esta travesía, una de las doncellas, llamada Perivea, de aspecto agraciado, captó la atención de Minos, quien supervisaba la expedición, y racionalmente atraído por la joven, quiso unirse a ella forzosamente, ofensa a la que Teseo se opuso. En consiguiente conflicto, Minos afirmó su derecho indicando que era hijo de Zeus, del cual había recibido el poder del relámpago. Teseo, sin aguardarse ante tal prodigio, replicó también el tener ascendencia divina, puesto que su madre lo había engendrado de Poseidón, señor del mar. Minos decidió entonces probar su origen, y arrojó un anillo de oro al mar, exigiendo al héroe recuperarlo. Teseo, luego entonces se arrojó al turbulento mar, y entre las olas fue guiado por delfines hasta la presencia de Anfitrite, patrona del mar tranquilo, la cual le entregó el anillo y le otorgó una corona. Al llegar a la isla de Creta, le recibió Ariadna, la hija del rey, quien se enamoró a primera vista del héroe, y le propuso ayudarle a derrotar a su hermano el Minotauro, con la condición de que se la llevara con él de regreso a Atenas, y la convirtiera en su esposa. Teseo, queriendo aprovechar cualquier ventaja que le ofreciese la suerte, aceptó la ayuda de Ariadna, que consistía en un ovillo de hilo, para atarlo por un extremo a la puerta del laberinto, y una espada. Teseo fue introducido en el laberinto, seguido por los demás jóvenes, a quienes indicó no avanzar, mientras él, a cada paso, liberaba segmentos del hilo, que marcaría el camino de regreso por el laberinto. Se perdió entre salas oscuras, y paredes filosas, sumidas en un silencio atroz, interrumpidas por pasadizos de piedra. Cortando una niebla semejante a la respiración, una figura monumental coronada por dos cuernos imponentes, sacudió la tierra bajo sus pies, con la impaciencia del hambre. La criatura emprendió una frenética carrera hacia Teseo, pero el héroe sacó la corta espada que había ocultado entre sus ropas, y con ella, atravesó el ancho cuello de su oponente. Luego de derribar a la bestia, con el hilo entre sus dedos, volvió sobre sus pasos. Rápidamente, acompañado por el resto de los jóvenes que habían sido entregados como sacrificio, y de su enamorada Ariadna, marcharon hacia el puerto, y luego de quemar los barcos cretenses para evitar la persecución, se embarcaron de regreso a Atenas. Durante el viaje de vuelta, una tormenta les obligó a desembarcar en la isla de Naxos, donde Ariadna se quedó dormida, y de allí, partieron sin su presencia. Los motivos de seguir navegando sin su enamorada son misteriosos. Mientras algunos dicen que fue un abandono voluntario, otros infieren que actuaron fuerzas más poderosas, ya que esto le permitió a la joven el mayor honor de casarse con Dionisio, ya que el dios de la vid y el misterio la vio en la isla y la reclamó para sí. Lo cierto es que la expedición prosiguió sin la princesa. Sin embargo, como en estas historias, ninguna ofensa queda sin pagar, y no hay excusas válidas para el destino, Teseo olvidó una segunda cosa. Cambiar las velas de luto por velas blancas, para que su padre sepa por adelantado de su victoria. Al divisar la galera desde el puerto de El Pireo, en Atenas, el rey Egeo vio de lejos las velas negras en el barco. Observar esas velas negras en el barco le hizo entender que su hijo Teseo había muerto en batalla contra el Minotauro. Sumido en un lamento desgarrador, el rey Egeo se lanzó al mar y allí murió. A partir de aquel triste suceso, este mar tomó el nombre de Mar Egeo en su honor. Teseo heredó el trono de Atenas, y años más tarde se casaría con una hermana de Ariadna, llamada Fedra. Los mitos suelen reflejar la idiosincrasia de un pueblo, y muchas veces justifican su origen y legitiman su forma de ser. En ellos encontramos héroes civilizadores que aparecen en momentos de crisis, y emprenden la ardua tarea de dominar las manifestaciones del caos que en esta ocasión particular, toman la forma del Minotauro, y así traer orden y paz a su gente.